No mantente el ruido Siempre hay un día que cambia el sentimiento Toda alegría lo veo en sufrimiento Mi corazón se está rompiendo Porque te fuiste y aquí te espero querida Desde tu vida no veo una salida Porque no hay nadie como tú en esta vida Sé que la vida es de sencilla Pero no puedo, no se me sana la herida Siento que la mente voy perdiendo Me voy enloqueciendo No te olvidaré No te olvidaré Sin tu calor me estoy muriendo Dolores lo que siento No te olvidaré No te olvidaré Apenas no pude hacerlo contigo Apenas no pude llorar contigo Pero siempre te amaré Y nunca te olvidaré Y yo soy el que todo el tiempo en ti pensará Pero más que todo quien te cuidará Y el tiempo del dolor tienes el que responderá Y te recibirá Ya que te perdí haré lo que sea Para que vuelvas a mí Yo sé que lo nuestro destruí Pero dame una oportunidad Y verás que no puedo vivir sin lo escondido Siento que la mente voy perdiendo Me voy enloqueciendo No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Sin tu calor me estoy muriendo Dolores lo que siento No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Piensa que fuiste mi querida Y todavía no he regresado a mi lado Supe de la vez que escapé de tu corazón Porque a tu confianza yo había engañado El que la mente no volveré a ser el mismo Es que yo he cambiado, tú lo has visto Quiero verte a mi lado porque te amo Y nunca yo te olvidaré Siento que la mente voy perdiendo Me voy enloqueciendo No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Sin tu calor me estoy muriendo Dolores lo que siento No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Que te checa El romance de ruido Noriega Vete, traste y gringo Dedicado para ti Yeeey Yeeey Yeeey